Monse, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy buena tarde, muy bien, gracias a Dios. Reinician las clases y tú reinicias la actividad que estás haciendo de manera voluntaria. Sí, y mira, bueno, la verdad no se había reiniciado antes a pesar de que sigue la problemática porque no tenemos los horarios definidos. De hecho, en la madrugada, a todas horas es 24-7 aquí el cruce de Petones, pero lamentablemente no podemos estar más tiempo, no podemos abarcar más tiempo. Sí, claro, tú tienes tu familia, tienes tu negocio y cosas personales que hacer. Pero sin embargo, afortunadamente eres la que más se da el tiempo de un grupo de madres, de hombres, de padres que están aquí haciendo esta labor social para que el ciudadano cruce bien. Sí, y me doy el tiempo aquí visiblemente, pero hay muchas personas que están también, están a lo mejor con su trabajo, pero siguiendo, siguiendo en las redes sociales, siguiendo, este, confrontando a lo mejor de diferente manera que yo. Claro. He visto algunas situaciones al interior del estacionamiento de la escuela con algunos padres que no se dejan coordinar y que no dejan que tu buen apoyo que da a su orientación de pedirles que hagan las cosas de cierta manera para agilidad, para dar más velocidad y recoger a los niños, a veces hay renuncia. Mira, es que es importantísimo tocar este tema, ¿por qué? Porque a lo mejor pensamos que la institución educativa es el mayor problema. No, también nos encontramos con que en el semáforo se hacen unas filas interminables, entonces las personas también piensan que todos son del colegio. Lamentablemente falta un poquito, un poquito de coordinación entre, a ver, el tiempo, hay muchos transportistas que se van hacia el lado derecho para, hacia quintas. Entonces, ellos se destruyen el paso. También aquí en la clínica, este, quieren girar. Entonces, nosotros pensamos que es la fila para, para podernos estacionar, pero no, hay muchas personas que estamos fluyendo aquí continuamente. Claro. Entonces, hemos visto muchas notas en las redes sociales, en periódicos oficiales, no oficiales, que están a favor de los gobiernos. Entonces, indistinto el color, no doy, ni le meto el pie a nadie. Pero, ¿qué es verdad y qué es mentira hasta ahorita? Te lo pregunto a ti porque estás todas las mañanas y todas las tardes. Sí estoy de lleno en esta actividad, sin embargo, los intereses no, no puedo determinar, este, por qué no se realiza la construcción, por qué no se realiza esta obra. ¿Qué te puedo decir? Mira, es que a veces pensamos que es la culpa de una institución, la culpa de los afectados. No, o sea, realmente tenemos que evaluar, tenemos que sentarnos aquí, tenemos que platicar con los vecinos, tenemos que platicar con los transportistas, con los choveres de ambulancia, tenemos que orientarnos para saber realmente cuál es el meollo del asunto. Aquí hay, mira, siguen estando a 80 kilómetros por hora cuando realmente estamos a 20 kilómetros por hora. Entonces, hay muchas deficiencias, hay deficiencias en la señalética, hay deficiencias, pero primero, primero, lo primordial es combatir el que ya no haya atropellamiento o que ya no haya muerte por causa de atropellamiento. Esa es nuestra prioridad. Lo demás es subsecuente. Entonces, también como nosotros exhortamos a los automovilistas, o sea, sabemos que cualquier deceso, cualquier daño material va a implicar un daño en las familias. Así es. Entonces, sí podemos ver la problemática y sí podemos reaccionar ante ella. Eso es lo que yo... Hoy, Montse, nos pudimos dar cuenta que los senadores electos del país tomaron protesta. San Luis Potosí creo que tiene tres o cuatro senadores. Entonces, hoy que ya empiezan a... Ojalá ya firmaron y levantaron la mano que sí protestaban en defender los bienes del país y de los ciudadanos. Ojalá volteen a ver porque tenemos... No recuerdo, no quiero equivocarme, pero son tres o cuatro senadores del estado de San Luis Potosí, unos verdes, otros azules, independientemente de los colores. Sí, vean, vean cómo pasa. Y mira, los invitamos a todos a conocer la ciudad, a conocer el estado, a conocer que realmente hay muchas deficiencias en educación vial de todas, de todas las clases. A mí me confrontaban que por qué si hay un puente vehicular en otra zona, por qué se construyó ipso facto. Sí, claro. Hay intereses, obviamente, pero ¿cómo lo podemos combatir? Estando presentes. Entonces, yo sí les comento, no se entristezcan ni modo. Nosotros somos una población que no sabe la riqueza que tenemos social. Entonces, el día que lo sepan, van a estar aquí presentes. Y a todos esos senadores y a todos esos entes gubernamentales, los invitamos a que vengan, a que vengan, a que se sumen. Que se pasen unos minutos contigo en la hora pico de la mañana o de la tarde. Con 15 minutos. Llevamos dos accidentes del inicio de este ciclo escolar ahorita. Accidentes de gravedad. Sí. Entonces, ánimo, vengan, vengan a conocer, vengan a conocernos, porque todos merecemos vivir. Todos. Y todos merecemos respeto. Y nada más en tiempo electoral. Gracias.